Hola, 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 mis hermosas soñadoras, ¿cómo están mamacitas? De nuevo por aquí, yo... Plin... Luz Daria Aguirre de Arte para Soñadores Que hoy pasé a darles un saludo enorme, enorme, enorme Y a enseñarles a hacer el proyecto nuevo Las Virgencitas de Guadalupe Vean la canasta tan linda que las tengo, mis amores, vean Virgencitas de Guadalupe ¿Qué les sirven? A ver, yo les muestro así en orden Les sirven para que le ponga un ganchito Y se lo coloque en la ropa así como un prendedor Así, un recordatorio A ver que no me caiga cuando me siente Así, para que lo cuelgue En el bolso o cuelgue la llave de la casa O también así con un imán para pegar de la nevera Miren hermosas Para pegar en la nevera Entonces les voy a enseñar a hacer estas Virgencitas de Guadalupe Se me lengua la traba Hermosas Este molde siempre para las mexicanas va a ser gratis Cualquier mexicana que me habla Cualquier persona de México que yo sepa que el indicativo es de allá Este molde siempre va a ser regaladito Para que aprendan y emprendan Vean Para que ven Miren que tan pequeño es Es más, les debería decir cuánto mide Mide, mide, mide Queda midiendo 12 centímetros De 12 a 13 centímetros Un regalito súper divino Súper divino Para que vendan en las ferias Para que hagan y deshagan con él Y esta fue la que les enseñé a hacer Aquí en el canal Sin nada en la tela La tela es totalmente plana Yo le puse estos punticos con pintura Porque hay personas que pronto no tienen Lentejuelas De pronto no tienen todos estos adornitos Entonces se las enseñé a hacer Simplemente con telita, pañolense y plano ¿Listo bellezas? Entonces manos a la obra Venga les muestro que materiales necesitan Y las quiero muchísimo Vamos a ver el video Oiga amiga si le gusta se suscribe O al menos coloca el dedito para arriba mija Así me ayuda bastante Vamos, vamos Listo mis bellas soñadoras Venga pues les muestro que es lo primero que necesitamos Para hacer estos hermosos Coloquemos acá un momentico Para hacer estas hermosas virgencitas Que te pueden servir Para ponerle un ganchito Y colocarlo de recordatorio De pronto en una reunión En diciembre En las fiestas de la Virgen de Guadalupe en México Le pueden colocar Un imán Para pegar de la nevera Le pueden pegar Un llaverito Para colgar del bolso O pegar las llaves de la casa Listo Yo las hice de diferentes Maneras Le puse amarillo quemado En la aureola Le puse un mostaza Aquí no le coloque nada Como para darles a ustedes ideas Este simplemente es el grabadito De la tela Que es pañolense escarchado Pero a esta le puse unas estrellitas Lo que quise fue darles ideas Ahora que necesitamos Para hacer este proyecto Dejémoslo acá Primero que todos los moldes Estos moldes Para las señoras hermosas Que me siguen de México Siempre se los va a regalar Cada que me hable una linda Que yo sepa Que el indicativo es de México Le voy a regalar estos moldes Primero que todos los moldes Arte para soñadores Les envía el molde Con la fotografía Tamaño carta En papel fotográfico Para que ustedes puedan ver Los colores Y como se hace Listo A este molde Que es el original Ustedes siempre lo van a conservar A ver si remoja Acá Acá Siempre me lo van a conservar Con la fotografía En una bolsita Y a este molde Le vamos a sacar Una copia La cual vamos a cortar En pedacitos Los pedacitos Que vamos a pasar A la tela A la tela Porque esto no lleva Sin tela Y algodón siliconado Entonces bueno Guardo acá La voy a voltear Para echarla La parte del frente Uno le hace un huequito Adelante En los moldes Está como Este es el manto Vea Este es el manto Que se hace una vez El frente También se hace una vez La parte de atrás También se hace una vez Es súper fácil De hacer Y aquí viene La carita La ureola El pelo Y la manito Eso es todo Mis hermosas Ahora que vamos a hacer Vamos a coger Retacitos Esto se hace Con puros retacitos Hermosas mías Miren De la bolsita Donde ustedes Guardan los retazos De ahí Pueden hacer Cantidad De proyectos Para vender Entonces yo saqué Que amarillo Que rosado Saqué Veis Este que ya venía Estampadito Esto es pañolenci Todo Todo Españolenci O fieltro Como le dicen En otros países Entonces cuando tengan El fieltro Ya estampado Pues evitan Tener que decorarlo Mire Ese ya tenía A ese le puse Eso se llama Camándula Voy a buscar Se la puse Con hilo dorado Y chaquiritas Bueno Esta también venía Ya grabadita La tela Pero yo Le quise poner Unas cuantas Lentejuelas Esta si era sola Vea Pañolenci Plano Y para que no quede Tan plano Entonces ustedes La decoran Con canutillos Con lentejuelas Con hilo dorado Con Con que más Con mostacillas Con lo que ustedes Quieran pegarle A esta le pegué Lentejuela plateada A esta le pegué Unas florecitas verdes Que tenía por ahí Que una hermosa de Bogotá Me regaló Una cajada De adornitos Vea A esta verde Le coloqué Lentejuela verde Con shakira Dorada Y a esta le coloqué Estrellitas doradas Con shakira Rosadita Oscura Listo Entonces Esta que voy a hacer Para enseñarle La voy a hacer Plana 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 Y la voy a hacer De otro color Entonces a ver Vamos a ver Que color escogemos Para hacer Esta Hermosa La podemos hacer Azul rey Creo que uno de los colores De la Virgen de Guadalupe Es Que lleva la Virgen de Guadalupe Es azul rey Bueno Entonces que vamos a hacer Lo primero es El cuerpito De aquí no me sale El cuerpito Yo sé que es pequeño Pero no tanto Vea De aquí no Entonces va a coger Otro pedazo Veis Bueno Aquí si me sale El cuerpo Un lado Pero el otro no Entonces tengo que buscar Que la tela Sea toda parejita Y voy a hacer El manto Azul De aquí De este pedacito Si me sale El cuerpo El cuerpo Lo vamos a hacer Dos vecesitas Entonces Me lo trazan Una Y me lo trazan Dos veces Con un marcador Invisible O un marcador Borrable Como ustedes lo llamen Listo Entonces lo vamos a pasar A la tela Yo para no derrochar Me voy a subir Hasta por acá Mire que tan sencillo Y que tan fácil Se hace esta virgencita Vea Ya corté las piezas Y mire lo que son Las piezas Dos La parte de atrás Y la parte de adelante Del cuerpo El manto de la virgen Es una sola vez Vea El manto de la virgen La carita de la virgen Que va puesta acá El pelito Es café Un pedacito Le ponemos aquí El manto El manto Esta es la oreola Esta es dos veces Porque la vamos a coser Y la vamos a rellenar Un poquito Y estas son las manitos Mire son dos cositas Ahí pequeñitas De nada Vea Entonces vamos a poner Una manito acá Y vamos a poner Una manito acá Ahí Acá Esto es lo que Compone la virgencita Y mire como Quedan de hermosas Esto es lo único Entonces que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a abrir Un huequito aquí Yo lo voy a abrir Con una moneda Lo voy a abrir Con una moneda Aunque en el molde Viene pues el huequito Entonces yo Así Marco, marco y marco Marco y marco Listo Cojo Una tijera pequeña Cojo una tijera pequeña Quito la moneda Y rompo Aquí Ñácate Y me voy Cortando Por donde Por donde Marque Así Van a cortar bien derechito Pulamos pues Después de que cortaron El huequito Vea El huequito Yo cojo este pegante Ustedes pueden coger silicona A mi me encanta este pegante Porque tiene la punta Muy delgadita Vea Muy delgadita Entonces no se me ensucia El proyecto Y le pongo Un poquitico de pegante Que es transparente Aquí Alrededor Y pego La carita Ahí Como para tapar Otra vez el hueco Vea Así Y también Le voy a pegar El manto Un poquitico Aquí arriba Vea Así Voy a pegar El manto Aquí arriba Porque como lo voy a coser Pero es para que no se me mueva Para que me quede así Bien regio Bien lindo Y le voy a pegar El pelito El pelito También Cha 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 Vea hermosas Bueno Ya pego El manto Otra vez Vea El pelito Acá El pelito Acá Y el manto Vuelvo y lo monto Y ñágate Ahí Listo ¿Qué voy a hacer con las manitos? Como esto es pequeño Mire que es pequeño Vea Del tamaño de la mano Entonces yo las manitos También se las pego Acá Cojo Una manito Y ñaga ñaga ñanga Y la pego Acá Acá Y pego La otra acá Que me queden parejas Ahora si voy a tapar esto Alzo esta Y pego esta otra manito Acá Que me queden las dos manitos parejitas Porque como las manitos Mire como van Mire las manitos van así Como rezando Como orando Vea Las manitos van así Entonces Tienen que quedar así Sueltecitas acá Ahora que voy a hacer hermosas Voy a coger esta parte Y la voy a poner acá Y voy a empezar A coser A coser A coser ¿Desde dónde? Desde acá Hasta acá Porque por aquí Voy a meter algo De un siliconado Entonces voy a empezar A coser así Puntada filete Puntada filete Puntada filete Hasta acá Yo sé que debe haber Más de una persona Que debe estar diciendo Pero esta profe Porque va a la carrera Y porque no ha decorado El manto Vamos a ver Que tan pendientes Estaban mis hermosas Cuando empezamos el video Que les dije Que le podían colocar A todos los mantos Pero que este Lo iba a hacer sin nada Solamente para mostrarles A las hermosas Que no tienen Como decorar Listo Entonces este No le voy a pegar Absolutamente nada Entonces ustedes Cogen Unen las dos piezas Y empezamos A pegar Puntadita filete Por entre las dos telas Metemos el hilo Yo lo cogí Azul Rey También como El manto Y vamos a hacer Una puntadita filete Pequeñita Y bien bonita Porque como el hilo Es de otro color Se queda notando mucho Entonces Vamos a hacer Una puntadita Pequeñita Pequeñita Y bonitica Ojo Donde tienen que empezar A coger el manto Así Ya saben que lo decoran Con todo lo que ustedes quieran O le pueden poner Colbón Aguadito Con un poquito de agua Pegante escolar Con un poquito de agua Y le soban al manto Y le echan Escarcha En otras partes Le dicen Mireya Lo que usted le quiera echar Ya la decoración Queda A tu imaginación Hermosa Vea Aquí ya empieza A coger el manto Y las dos telitas No va Listo Ya la cosí Vea Ya la cosí Vea Entonces Ahora que vamos a hacer Por acá Vamos a coger Algodón Vea En otras partes Le dicen Napa Algodón siliconado Y lo vamos a meter Por este huequito Que dejamos La vamos a rellenar Que quede durita Que quede gordita Que no quede con arrugas Si usted no la quiere Tan gordita Tan gordita Tan rellenita Con tal es que no le quede Con arrugas Entonces Chácate Y chácate Y vamos metiendo Para que nos quede Así gorditas Así Así popochitas Y cerramos acá Cerramos Terminamos de cerrar Y esta Y esta También vamos a hacer Lo mismo Lo vamos a coser A coser A coser Le metemos Un poquito De algodón Y cerramos Como el hilo azul Aquí se notaba Tanto Entonces Se lo cambié Por hilo color ¿Veis? Ustedes la hacen Como quieran Ya La Lo que le vamos a colocar En la cabecita La ureola La rellené Vea Y la cerré Para pegársela acá Con un toquecito De silicona O con hilo Como ustedes quieran Listo Entonces ¿Qué le vamos a hacer Al manto? Ya Para que el manto No quede así suelto Lo voy a pegar Con un hilo Del mismo color O con el hilo Que ustedes quieran Hermosas Así mamacitas Vea Pego Puntadita Y también La puntada decorativa Que ustedes quieran Yo la estoy haciendo Como puntada de máquina Vea Esto es lo que estoy haciendo Yo vea Cojo Y cojo Vea La puntadita de máquina Se las voy a mostrar Aquí en algo Que se vea bastante En esta Vea Mire Puntadita de máquina Alrededor Alrededor de la cara En el manto En el manto Listo Le vamos a pegar esa Y esta La voy a pegar aquí Con un poquitico De este pegante O se la pueden pegar Con silicona Entonces A ver ¿Cuál es la parte Más feita? Para que quede La parte más feita Para abajo Que sea esta Así Tapo Ahí Venga para acá Tapo 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 Y Se la pego Y la tengo Acuérdense En hermosas mías Que vea Esta la decoré Le puse una estrellita Una lentejuela Una lentejuela de estrellita Este mire Que es Compañolense Escarchado Vea Les puse una estrellita Y vea Este A ver Yo le muestro Este Mire Este La hice Con hilo dorado Vea Como destellos Si ve Ya le pegué Todo el manto Mire que ya no se levanta Vea Ya no se levanta Ahora que voy a hacer Le pegué La oreola Ahora Le voy a pegar Las dos manitos Vea que las manitos Son abiertas Entonces le voy a poner Aquí un toquecito De pegante Abro las dos manitos Y se las pego Como que estuviera Orando Con sus manitos Pegaditas A ver Así vea Mire que aquí se le vea Así Y aquí le voy a colocar Un moñito Para tapar este empate Vea Un moñito Y al moñito Le voy a poner Una piedrita Acá Para que no se vea Tan raja Así quedó Le puse una florecita Vea Ahora que voy a hacer Voy a coger Un copito Un copito De estos Para limpiar Los oídos Con lo que Limpian a los bebés Recién nacidos Con lo que uno Se puede limpiar También los oídos Y cojo Pintura roja Y descargo O rosadita La que a ustedes Les guste Y le pinto Los cacheticos Es si como La carita Es tan pequeñita La tienen que maquillar Con un copito Porque con un pincel Tiene que ser Un pincel Bien chiquitico Le pintan Los cachetitos Los cachetitos Casi que no digo Del color Que ustedes Se los quieran maquillar Y que tan intensos No sé A ver Y luego Cojo Tririrín Acrílico Café Pintura acrílica Café Y cojo Un pintapuntos Vea Un pintapuntos O puede ser También con la punta De un De un palillo De brocheta Puede ser Con la punta De un alfiler Y le hago Un ojito café Y le hago Otro ojito café Limpio Y con el mismo rojo Le puedo hacer La boquita Cierto O se la hacen Rosadita Yo le hice Punticos rojos Y le hago Ahí para donde voy Un puntico rojo En la boca Cuando ya se seca Muchachas Hermosas mías Yo le coloco Dos punticos blancos Vea Le coloque Dos punticos blancos En los ojos Pero cuando se seque Y ahora Que le voy a hacer La camándula Miren la camándula De esta Como la hice De hermosa Vea Ven Hilo dorado Y Shakira Hilo dorado Y Shakira Vea Y aquí al final Le hice una crucecita Pero la que no lo quiera Hacer así Mire lo que hice acá Le puse cordón dorado Una vueltica De cordón dorado Y aquí Hilo dorado Y ya Para que armara La cruz Aquí abajo La cruz Esa la hice Mucho más sencilla Como ustedes quieran Vea Listo Entonces ya Se la voy a hacer A ella acá Y le voy a poner Un imán Y la voy a dejar De imán Para la nevera Este la voy a dejar De imán Para la nevera Ya saben Que le pueden pegar Muchos detallitos Muchachas Espero que les traigo El imán Y les cuento Un poquitico Les hago una pequeña Reseña De la Virgen de Guadalupe Que me pareció Tan tierna Cojo un imán Vea Un imán Arte para soñadores Y se los vendí A nivel Nacional Y voy a coger Uno de mis pegantes Este también es muy Muy bueno UHU Es un pegante universal También es buenísimo O lo pegan con silicona Hermosas Pero me parece Que queda mejor Pegado así Vea Así Y tapo Y ya le vamos a hacer La camándula De la Virgen de Guadalupe Bueno Tengo entendido Por ahí Que el 12 de diciembre De 1531 Una indígena Chichimeca Llamado Juan Diego Fue y le dijo Al obispo De la Ciudad de México Que se le había aparecido Una virgen En el cerro Llamado Tepeyac Creo Tepeyac Y que le había dicho Que ella quería Que le Que ella deseaba Que le hicieran un santuario Un santuario Santuario Allá en ese cerro Entonces Desde ahí Fue que Se convirtió En un En el símbolo máximo De De México La Virgencita de De Guadalupe Y de ahí Para allá Sigue pues la historia Que entonces Juan Diego Fue donde el obispo Y él no le creyó Después fue por una segunda vez Y él le dijo Que tenía que llevarle pruebas Y a la tercera vez Se le enfermó El tío A Juan Diego Entonces Él no se pasó Por el cerro Sino por un ladito Y la Virgen Se le apareció Y le dijo Venga, venga Usted para donde va mi amor Venga, venga No se preocupe por su tío Ya se lo alivie Pero sigamos pues En lo que íbamos Cuidado Titán Y le dijo Vaya Vaya Tráigame unas flores De allá arriba del cerro Coja muchas flores De las que allá Y él tenía Como una tilma Creo que se llama Él tenía como un delantal Un delantal blanco Como No sé decirles Y entonces Él lo hizo así Pero les muestro Lo hizo así Y echó todas las flores ahí Ñaca, ñaca, ñaca Y se lo trajo Así amontonadito Cuando se la ofreció A la Virgen La Virgen le dijo No, váyase con ellas así Y se las lleva al obispo Esta es mi prueba De que De que yo Si le hablé De que yo sí existo Y de que estoy mandando esa razón Y cuando él llegó allá Y le dijo Vea la prueba Que le mandó la señora La señora Virgen De Guadalupe Él Él le dijo Que le mostrara Entonces él apenas Soltó las rosas ¡Fuu! ¡Ay! Yo me imagino Como vería eso ¡Ay, Dios mío! Me erizo ¡Ay, qué miedo! Se vea una alegría Tan inmensa ¿No? Por eso tiene que ser Para corazones muy puros ¡Ay, Dios mío! Que nunca hayan tenido Malos pensamientos Y hizo así E hizo así Cayeron todas esas flores Y quedó dibujado El todo La Virgen de Guadalupe No, qué maravilla Qué maravilla Parece como un cuento de hadas Parece como Como, ay, no Como ciencia ficción ¿Cierto? De solo pensar que fue real Bueno, hermosa Me bajemos el vestido Entonces esa es la historia Y mucho más Porque me la estudié toda Bueno, entonces Vamos a hacerle La camándula Y ya saben Hermosas mías No, pero es que Titán no va a dejar Hacer nada Vea No le da pena Con sus tías y sus tíos Bájense Hermosas Que acuérdense Que toda la mexicana Que vea este video En el canal de YouTube Yo acá abajito En la cajita de descripción Siempre dejo El número De mi WhatsApp Por favor Se comunica conmigo Al WhatsApp Yo le regalo los moldes Para que le cuide La familia Y le cuide su casa Y le cuide su carro Y le cuide su salud Mejor dicho Se la quiero regalar Para que A las mexicanas Siempre, siempre Las voy a regalar Esta virgencita Y a las otras personas Si se las vendo El molde Muy, muy económico Listo Entonces esto es En homenaje a ellas A las mexicanas A mis suscriptoras Ahora sí Hagamos la camándula Hagamosla con bolita Que se ve muy bonita Así Así Ustedes cojan hilo dorado Bueno hermosas Vea Aquí eche Chakiritas Chakiritas Y puse Hilo amarillo Con un hilo dorado Pues como tornasol Entonces por aquí Va a quedar el nudito Por la manito Por la manito Así Corren para acá Para que las vean Muchachas ¿Cómo les pareció la historia? Siento que muy bella Muy bella Muy bella Yo que soy toda Empeliculada Bueno Voy a hacer Una rayita Y le meto Una chakirita Vea Le meto una chakirita Para que vaya quedando Como las bolitas De la De la camándula Vuelvo y salgo por aquí Un poquitico Más adelante Y las van pegando Mis hermosas Vea Las van pegando Listo Y le dan la vueltecita Así Y aquí al final Le ponen Una cruz Con el mismo hilo Háganle pues Soñadoras Vea Así queda La virgencita Vea Esta es la virgencita Esto Esta es para la nevera Así queda Ya saben que con cositas En el manto Se ve muy bella Se ve muy bella Pero la que no tenga También la puede hacer Así sencillita Vea Miren Listo hermosas ¿Qué otra cosa le iba a decir? Bueno La que se le va a pegar el imán Pues simplemente se le pone el imán Aquí y no hay problema Estas son para imán La que se le va a pegar el ganchito Pues le ponen un gancho de ropa Para que se lo puedan colgar Como de De recordatorio Como de prendedor Y la que lo quiera colocar Con esto para la Para colgar del bolso O la llave Vea Meten la puntica Meten esta puntica de la cadena Dentro de la ureola Y la cose Ay ya Sí Ya me pusieron a dudar Sí Bien Ay no No Yo tengo un marido Que mejor dicho Siempre he tenido Un problema Ay perdón Ay Ay hermosas Perdóneme por haberme reído Es que vea Siempre he tenido una duda Con Aureola Y areola Entonces cuando les dije Que se podía meter eso Por la areola Mi marido se quedó mirándome Como con cara De ahí Así sí se dice Yo ahí Dios mío Donde les hubiera dicho a ellas Que Que por la areola Y areola es el pezón Entonces pues eso fue lo que me causó tanta risa Yo ahí Donde les hubiera dicho eso Ellas que hubieran dicho Como así Acuérdense En pezón Areola Y aureola El disco O círculo luminoso Que se le Que suele figurarse Detrás de las imágenes sagradas Listo Bueno bella Ya les leí Ahora se vuelve y les digo Retomo Vea vea como quedó de linda Pero mire que esa bolita me quedó torcida A ver la voy a enderezar Si ve que se ve más linda Si ustedes se toman el tiempo De ponerle una chaquira con hilo Y la que no quiera Pues entonces ya sabe que hace Simplemente cordoncito dorado Y aquí le hace como una especie de crucecita Y listo Bueno bellezas Entonces Como así plana no me gusta Así le voy a poner cositas Le voy a pegar cositas Así sea con puntico de pegante Pero la que no tenga Ya sabe que lo hace plano Me voy a ir a poner bella Para saludarlas Y despedirme Y ustedes también Al mismo tiempo Bueno mis bellas Ustedes les tiene Ustedes les tiene Una canastada de bendiciones Vea De la Virgen de Guadalupe Ya vengo Ya vengo mamacitas Bueno mis hermosas Y así quedó la virgencita Vea Muchachas Me voy a parar acá Para mostrarles Vea A lo último ¿Sabes qué hice? Le puse pintura Plateada Punticos Con el pintapunto O con el cabito De un pincel Le puse punticos Plateados A la tela azul Vea Pintura acrílica Ya saben La que no tenga Con qué ponerle Todos estos adornitos La que no tenga Con qué colocarle Todo esto Simplemente La pinta Pinta la tela Con punticos O con rayitas Como quiera Bueno bellezas Ahora se la voy a poner Toda aquí Yo me les corro Ay amo Toqué Yo me les corro Para que ustedes Puedan ir viendo Los candelabros Y el calendario Ahora sí Miren muchachas Aquí tienen Todas sus virgencitas Correse pa'cá Puntese pa'cá Puntese pa'cá Aquí tienen Todas las virgencitas De Guadalupe Tácate Bueno mis bellas Entonces espero Y aspiro Que les haya gustado Muchísimo el video Que hayan aprendido Mucho Que aprendan a hacer Esto tan pequeño Y tan divino Para vender Y para regalar Y no se les olvide Que las amo Las admiro Y las respeto Mucho 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 Muchísimo Muchas gracias Por pertenecer A este gran mundo Del arte Y por pertenecer A arte Para soñadores Que este canal No es mío Es de usted Y para usted Para que aprenda Y emprenda Mamacita Y consigamos Para comprar Nuestras areticas Para arreglarnos El pelito Las uñitas No nos podemos Dejar caer Que tal Que tal mi amor Y que pereza Estar pidiendo Cierto Y uno cuando produce dinero Se vuelve una mujer Empoderada Empoderada Así que las animo Las animo Mis hermosas La que me esté viendo Que sea de México Por favor Me habla el Whatsapp Aquí abajito Le dejé En la caja de descripción Le dejé mi Whatsapp Hábleme Yo le regalo el molde Listo Un abracito Y hasta el próximo video Chao 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 Hasta el próximo video Un abrazo Desde acá Desde Medellín Colombia De parte De Luz Daría Aguirre De arte para soñadores Donde sus sueños Se hacen realidad Chao